Que dolor tan profundo dejaste Cuando te marchaste no tienes perdón No he podido dejar de adorarte Todo te llevaste, no tengo ilusión Ay que oscura y vacía es mi vida Ya no tengo fuerzas ni tengo valor Tengo el alma tan llena de heridas Y un montón de frío en mi corazón ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste Y hasta la fecha estoy llorando por tu amor ¿Qué dolor tan profundo dejaste? Cuando te marchaste no tienes perdón No he podido dejar de adorarte Todo te llevaste, no tengo ilusión Ay que oscura y vacía es mi vida Ya no tengo fuerzas ni tengo valor Tengo el alma tan llena de heridas Y un montón de frío en mi corazón ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste Y hasta la fecha estoy llorando por tu amor Música 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 Música